Hoy nos vamos a agradecer a su pata Siguiente, Barota Queremos el primero, vamos a Barota Con nuestro curado, nuestro hermano Rito Azuelo, que es el pato de las patas Mi primera payasa, me quedo en ese sitio David, ayúdenme a sus padres Uy, Mario, que traen ese bolsillo Niños, quiero que le regalen una bulla A los profesores y profesoras ¿Y qué hizo el auquito? Yo sé que... ¿Quién está con el humo chico de tu mano? ¿Sí? ¿Quién está con el humo chico de tu mano? Yo lo sé, yo lo sé ¡Sigue las dos homens proyectantes! Inhumano Número Maxitos Santa Vienen Calaban tactics Menino ¡Qué chicas! ¡Vamos! 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 Bueno, creo que en nombre de todas quiero agradecer principalmente y expresar nuestro nuevo agradecimiento a sus asistentes madres, ya que gracias a ellos que estamos disfrutando este exitoso y muy interesante ritmo, y las actividades también propuestas dentro del mismo tiempo. Increíblemente, queremos agradecer al colegio por brindarnos esta oportunidad y este espacio para todo el que va a ser una sana recreación. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!